Era un asco el partido Se cortaba y te daba ganado por 3 a 0 Y lo gané 1 a 0 pero estuve jugando el minuto 35 así y yo decía ¿Cuándo termina eso? Y así gané 5 división de nada No, y ascender a primera es lo único que pedí ayuda porque increíblemente logré ascender a segunda solo en... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! Bueno... ¿Quién me asciende? No, bastante buena onda el tipo Nunca ascender un puesto de trabajo, nada Lo peor del amigo este que me ayudó es que ni siquiera tiene el FIFA en PC Lo tiene en consola, pero... Se lo instaló solamente para... Se lo instaló solamente para... Para ascenderlo Después calificó la versión de PC del FIFA como un asco para jugar online Y le va peor jugando en Xbox En Xbox Y mucha gente que me estaba rompiendo la bola a mi que... jugo con algún... Con algunos cheats Comprate el FIFA Evo Comprate la Xbox básicamente Se compraban el FIFA Evo viste y lo ponían a compu No, no, chaval, no Me compré la console Yo no quiero saber nada Muchachos Muchachos, yo me lo compré, espérenme, ahí me sumo Che, por qué no me... Me compré algo, si a mí no... A mí sabe lo único que no me convence es eso de pagar para jugar online Concha de tu hermano ¿Cómo te lo bancas vos, Kevin? Tienes que pagar para jugar online ¿Qué? Son 800 pesos por... Por año, ¿qué crees? En realidad son más, pero te dan muchos beneficios Yo juego online y no tengo pagar nada Tengo un juego, el que... Bueno, a Kevin todos los meses le dan juegos Sí, sí, eso sí, lo conozco De hecho, cuando tuvimos... Ahora... Ahora espero... Que con esta subida que tuvo Incremente... Que tengan mejores calidad en los juegos que dan Pero bueno... Porque... Tante mierda los últimos meses Si lo dan golazo, pero yo no esperaría nada No, yo te esperaría que sí Escuchame, me está subiendo 100 dólares Hijo de puta, no me está... Pero es el INDEC que hay inflación Ah... En Estados Unidos también hay inflación Tu culo hay inflación En todo el mundo hay inflación, Maxi Tu cabeza hay inflación Que acá sea más o es otra cosa Uy, qué bueno... ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? Ya directamente frené, bro Cuando vi el pelotazo frené el auto Fue realísimo el gol Mirame a mí, fíjate si me podés ver a mí en el tiro Siempre pensando en él No, no, pero como diciendo... Ya supe que le iba a meter al arco Mirá el pelazo, pero mirame, mirá como frené Mirá como frené Es que es posta, boludo O sea, ¿por qué te tenemos que mirar a vos En un gol que hizo Kevin? Pero ahí yo hablo de eso, como diciendo que estaba seguro Que le iba a meter ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué tendremos que prestar atención a vos en un gol de Kevin? Si no quiere, no lo mire ni mire No le dije mire una vez No, que está bien, igual No me parece mal, me parece raro No pasa nada, Maxi No En fin, muertos los pecos Aparte cuando me dicen de comprarme una consola, viste Yo antes de comprarme la... La Xbox, mirá comprarme la Play porque quizás puedo jugar después con Kevin No, no Ahora no, no Ay, me siento tan infortunado Yo no compraría una Play para jugar con Kevin, pero bueno O no sería el motivo principal No, no, no Obviamente no, pero como diciendo, viste Mami, para mí me compraron una Play, quiero jugar con Kevin Después no jugaba nunca, viste ¿Jugamos Kevin? No, no, no Después de un ratito más, si va a estar... Eh, te bloquea No, no, basta, basta No, boludo Sos super a todo Sos super a todo, bruno No, gordo, dale a mirar Ufa No, igual a mí, a mí no A mí no, a mí me gustó la primera la de Quiero jugar con Kevin Esa me gustó a mí o no A mí me gustó la primera Yo quiero la Play Sacate la sábana esa de vestite por favor Comprarte ropa para una tristeza de trabajo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver O para ir a la facultad A algún lado Que se yo, igual no sé O a la plaza Aparte no me compré el Fifa este Ah, en el polo ropaide Se me iban pagando dos Fifa al año Mirá Cosa boludo de Kevin Ay, aparte, ¿cómo vas a conseguir la plata para comprar una? Mirá ¿Estás llevando como seis meses para comprar uno? Mirá, yo este año la podría haber comprado Si no fuera que tu venía... Sentía la necesidad de cambiar la filmadora que tengo La tengo hace más de tres años ya Y... Está hecha pelota Y esos nenes requieren una calidad de che Toda la puta que te vayas No, en serio está hecha mierda la cámara esa Está blanca la cámara Kevin se acuerda del incidente La memoria nunca más tuvo arreglo eso Por más que la arreglaron supuestamente Tu vida está hecha mierda Nunca volvió a hacer la misma cámara Se tramaba la cámara No, nenes, no Nenes violados, no Ah Y ese día la cámara no volvió a hacer la misma Se acabó ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Un negrito de 14? Ah Esto fue todo No voy a permitir más nada Para Maxi, no le desplay el video hasta la abuela Policía Policía Quiero ratificar una denuncia ¡No puedo, Pablo! ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Le va a dar una abc? ¿Qué? Ay, qué emoción, boludo Usted no sabe las cosas que yo vi Pasa, 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 pasa Mira como sangra el legrito ese Ah, lo he hecho, bosta Tengo pruebas Tengo pruebas Muchas Y pegajosa ¿Cómo iba ese partido? Ya no sé Ve a mi color, por favor Ay, boludo ¿En qué momento hablaba la cámara? Jajajaja Jajajaja Ah, basta, blablabla Alguien 5-1 para hacer el pelote Jajajaja Si ya me diste ataque de todos Quiero el autito naranja Jajajaja Subí uno, ahora uno, boludo, por perder No, no subiste, bajaste, pelotudo Ah, qué era antes, pará Ah, porque es uno, dos y tres, bastante bien No, 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 lo entendí, lo entendí Mamá, perdí un partido y salí en pena Ah, ah